Vámonos ahora con lo que dijo en su rueda de prensa matutina este lunes 10 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador. Señala que en México hay un buen humor social, no hay mal humor como existía antes. Menciona el presidente que los que están encorajados, así dice, encorajados, son los grupos de poder que se sentían dueños de México y que tienen mucha influencia en medios de comunicación convencionales. Por eso dice el presidente, benditas, benditas redes sociales que le dan un nuevo cauce a la información que el propio presidente quiere difundir. El asunto es que hay no un mal humor social como había antes, ahora hay un buen humor social social, donde están encorajados, es en los grupos de poder que se sentían los dueños de México y que tienen mucha influencia en medios de comunicación, sobre todo en medios de comunicación convencionales. Por eso sigo sosteniendo que son benditas las redes sociales. Entonces, por eso todas estas deformaciones de la realidad. Basta ver un periódico, el Universal, cualquiera, y van a ver cuántas mentiras, hablando en plata. Y eso no significa que se va a censurar, nada más es decir las cosas como son. Y a él joins condiciones de relationships con la educación. Y a él, a loco de México y a Anybody. ¡Ch mile desvierta que está entrando! Argentina y a los reunited con un licitador publicado. Smino火 durante la息-feye. ¡Nos haち de dormir! Y a él es que va a censurar, afectar los frases y mero alfolificaciones. Pero con una espada de muerte hay ocurre. ver ¿Slé disclaimer ocurre cuando el derecho temad.